Llega el Congreso Empresarial Expo Camello, el evento que estabas esperando. Este 19 de julio en Expo Futuro, descubre las claves de éxito de los speakers más destacados del mundo empresarial. La inversionista Shark Tank André Arnau, el joven con más éxito digital empresarial en Colombia, Santiago Espina. Además, Jorge Rauch, Camilo Herrera, Alia Vendaño, Nicolás Reyes y un invitado sorprendente que puedes conocer en extraboletas.com. Aprovecha esta oportunidad y adquiere tus entradas ahora. Hablando Claro y Sin Tapujos. Análisis político con los mejores. Conduce James Amaya Albarán. Hablando Claro y Sin Tapujos. Bienvenidos a Hablando Claro y Sin Tapujos. Hoy domingo 5 de mayo. Quiero decirle a la gente mil y mil... No, 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 no. Demasiado. Uno, dos, tres. Somos Hablando Claro y Sin Tapujos. Le doy la bienvenida a mi compañero César Augusto Mejío Campos. Señor, ¿cómo va? Director, muy, muy bien. Me alegra mucho. Pues, tengo para decirle lo siguiente. Carolina, la señorita que nos está aquí sirviendo... Usted sabe el nombre de todas. Sí, 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 sí. Es porque uno aquí las va conociendo y toda la cosa, hombre. Director, usted cada vez lo tiene más claro. Estoy convencido de eso. Porque ustedes sí lo tienen absolutamente claro. Que entre cielo y tierra no hay nada oculto para Hablando Claro y Sin Tapujos. Voy a una pausa comercial y ya regresamos al programa más visto de todo el eje cafetero a nivel político. 20 versiones transformando sueños. 20 versiones inspirando nuevas generaciones. 20 versiones siendo el principal escenario de la innovación. Este 2024, la Feria de Emprendimiento Expo Camello estará en otra dimensión. Además, prepárate para la cuarta versión del Gran Congreso Empresarial. Un espacio para aprender junto a los mejores speakers y vivir una extraordinaria agenda académica. Del 19 al 21 de julio en Expo Futuro. Agéndate y no te la pierdas. Apunta este número telefónico 3-11-828-9137. Pailos, te sientes inseguro al volante. Aprenda a conducir. Moto, carro. Pailos, en Santa Mónica, Dos Quebradas, calle 19, 19-120. Pailos, Pailos, Pailos. Pilas pues. Farmadona, Farmadona. La farmacia cerca de su casa. Farmadona, estamos en todo el eje cafetero. Pilas pues. Marque ya este número telefónico, Farmadona. Descuentos en sus medicinas. Hablando claro y sin tapujos. Análisis político con los mejores. Somos hablando claro y sin tapujos. El antiguo Twitter, ahora X, que no comparto el X, porque X significa eliminar, para mí, otros por... El martes, martes o jueves, Vicky Dávila puso su escrito y se sentía la única que lo ha dicho en el país. Y me perdonan, pero en este medio de comunicación, desde campaña yo dije que Petro, que el presidente de los colombianos, el hoy presidente de los cuarenta y pico millones, no de once millones, de los cuarenta y pico millones, para él buscar anquilosarse o estar ahí, no tiene ningún problema en provocar una guerra civil o una descomposición social o lo que sea. Él va a hacer lo que sea para seguir ganando. Y ella, precisamente, escribió eso esta semana. Y ya lo hemos dicho acá. Yo creo que el tema de Petro versus, no solamente derecha ni uribismo, sino Petro versus inconformes, va creciendo más, aunque él tenga muchos adeptos. Sí, lo que pasa es que, mire, es indiscutible que Petro o ese segmento tiene la izquierda pura, ¿cierto? Una izquierda pura tradicional de Colombia en los últimos años que ronda en los cinco o seis millones de colombianos. Y otro pedazo de jóvenes que están absolutamente adoctrinados. Pero, digamos que él, de manera clara, entiende que hoy no tiene las mayorías, que tiene una oposición, una fuerte y otra una oposición, digamos, reflexiva. Porque recuerde que muchos en esa campaña pasada, él gana porque convence una serie de colombianos, con justa razón, de que se requería un cambio. Pero, pues, en gran parte de ese cambio, como lo hemos dicho, pues, hecho con K y con V, pues, no ha salido para muchos de esos ciudadanos como pensaban, como era su ilusión. Y era válido. Fue válida esa ilusión de creer que se podía producir algo diferente y resulta que se ha complicado la cosa. Hay ciudadanos pensantes, hay ciudadanos emocionales y hay ciudadanos que es para donde va Vicente. Una gran parte, es que ese siempre es el peligro. Me perdonan, yo no estoy hablando ni de bruto, no estoy utilizando los términos, porque yo no busco a nadie bruto. Hay unos con cerebros de gallina. O que tienen pensamientos distintos. Exactamente. O pensamiento de pollito. Que tienen una visión de la vida diferente. Entonces, en ese ir y venir, uno se encuentra a unos personajes de marras, pero todos son convenientes. No estoy hablando ni de derecha, ni centro, ni izquierda. Todos son convenientes. Va a vivir a todos esos llamados izquierdosos, buscando sus beneficios. Va buscando uno de centro, buscando sus beneficios. Entonces, esto es un negocio al que mejor sobreviva. El de abajo va y vota y sobrevive con los 50 impuestos que le dan o con el bulto de cemento. El otro va y vota y sobrevive con el contrato que le dan. Y así sucesivamente. Este es un mundo de supervivencia. Sí, es en esencia y es que el ejercicio de la vida es un ejercicio de supervivencia. Lo que pasa es que pues hay muchas formas, digamos, de lograrla. Pero sí es una vida de lucha y todas esas frases que dicen que para que vos puedas subir es porque has aplastado a alguien. Y bueno, todo lo que quieras. Lo único que yo no voy a permitir es que sea un pueblo miserable. No, claro. Eso sí no. Es que un pueblo miserable pues es un pueblo sin nada, ¿cierto? Yo quisiera ver los que están hoy viviendo dentro de un mundo miserable. No, y sobre todo que es que, mire, es que filosofar es muy fácil. Pero los hechos son los que nos dicen cómo va un país o cómo va una relación o cómo va una empresa o cómo va la relación con sus hijos. Son los hechos. O sea, ahí sí no es la percepción. Cada quien saca sus propias conclusiones. Los mejores productos artificiales para celebrar tu revelación de género los encuentras en Eventos Pirotécnicos Pereira, Avenida 30 de Agosto, 2357, Parque Olaya Herrera. Distribuidora y Papelería Los Mayoristas, espectacular. Venga pues, todavía hay tiempo. Descuentos geniales. Aquí le cuidamos su bolsillo. Papelería Los Mayoristas, calle 21858 en la ciudad de Pereira. Libros, cuadernos, maletines, morrales. Les recomiendo la marca Zeppelin, Los Mayoristas. Hablando claro y sin tapujos. Análisis político con los mejores. César. Señor. ¿Cuándo iremos a acabar? ¿O cuándo se van a concientizar? Mire, a todos los mandatarios del país ya no les queda cuatro años. Ya les queda tres años, ocho meses. O sea, un día más de vida es un día menos de administración. Yo quiero dejar un mensaje en este, hablando claro y sin tapujos de hoy, al lado suyo. No se crean indispensables. No se crean omnipotentes. La función de los mandos medios en Colombia, a nivel de Estado, se están abrogando unos derechos inexistentes. O están, digamos, no inexistentes. Se están extralimitando. Y están haciendo cosas a espaldas de los llamados jefes. Y esa no va. O se para, o se para. Llámese Mauricio Salazar. Llámese Galán. Llámese Juan Diego. Llámese Fico. Llámese, ¿cómo se llame? Hermano, ustedes son uno más, como el que llega o el que se va. Sí, estamos absolutamente de acuerdo. Algunos de ellos se les sube el cargo a la cabeza. Cabe recordarles a todos los que supervisan, que son interventores de contratos, que sería muy bueno que ellos leyeran cuál es el contrato que supervisa, cuáles son los alcances. Y que antes de contratar los, los, esos, esas personas que van a hacer las funciones, pues lo determinen muy bien en la ley. Creo que hay algunas, inclusive, entidades donde hoy hay un maltrato laboral. Sí. En su momento me refiriré al tema más, con mayor precisión. No, igual, en el San Jorge hay demandas por acoso laboral y maltrato laboral, laboral. Y los mismos, los mismos entes de control son los que acolitan esto porque no actúan. O los mismos jefes. Es que ahí donde uno dice, bueno, esto con qué se come. Ah, es que porque a usted no le dieron. Y si sabe que no le dieron porque se ordenó, entonces que, ah, échelo. Pero ustedes la tiran prendida y luego lo hizo bien. Sí, es, ¿quién es el pecado ahí? ¿De quién es el pecado? ¿O quién es el culpable? Es que esa es otra también. Sí, estamos de acuerdo. Funcionarios de libre remoción y nombramiento que todavía cree que pueden gritar como quieren en público a sus contratistas. Oye, ahí van y le abren los ojos a uno y además le mandan un abogado a uno. Y entonces el malo del paseo es uno cuando los malos son ustedes, hombres y mujeres. Mire, el Estado es de todos y a veces lo olvidan. A veces cuando están en sus cargos creen que el Estado es de ellos. Y si les vio un enano mental de esos o un enano mental de esas que le pagan es porque yo pago impuestos, porque tengo empresa, porque genero cuatro empleos directos y cuántos indirectos. ¿Cuántos empleos directos generamos en el concierto de ayer? Por Dios, ustedes aterricen también los mandatarios. Dejen esa hipocresía tan icueperra. No, y hay muchísimas ocasiones donde tenemos, digamos, gobernantes, o sea, alcaldes, gobernadores, lo que usted quiera, de un gran sentido social y muchos de sus funcionarios no cogen que el estilo es ese. Ya vamos en el próximo segmento, vamos a hablar de la corrupción que hay en Colombia y en los mandos medios. ha crecido demasiado y mucho es mucho. Estamos de acuerdo, director. Ojo, todavía están a tiempo de rectificar. Tener mando no es fácil. Hay algunos que se les sube fácilmente a la cabeza. No olvides que el que sube como palmo, baja como coco y no sabe qué se va a encontrar en esa bajada. No se deje hacer comparendo por no tener los documentos al día. CERTI AUTO, aprenda a conducir. Vaya a renovar la licencia de conducción. CERTI AUTO, pilas de un opaque comparendo sin necesarios por no tener la licencia al día. CERTI AUTO, cerca de la gobernación de Risaralda. CERTI AUTO, CERTI AUTO. 20 versiones transformando sueños. 20 versiones inspirando nuevas generaciones. 20 versiones siendo el principal escenario de la innovación. Este 2024, la Feria de Emprendimiento Expo Camello estará en otra dimensión. Además, prepárate para la cuarta versión del Gran Congreso Empresarial. Un espacio para aprender junto a los mejores speakers y vivir una extraordinaria agenda académica. Del 19 al 21 de julio en Expo Futuro. Agéndate y no te la pierdas. En Hablando Claro y Sin Tapujos, la foto de la semana. Regresamos a Hablando Claro y Sin Tapujos. Mire, Coronel Dicen, Dicen, lo estoy afirmando, también recibe dadivas o ha recibido dadivas del Estado. Dicen, Julio Sánchez, Dicen, Vicky. Entonces, los mamertos dicen que Uribe le paga a Vicky. Los mamertos izquierdosos dicen que le pagan a este. Y es que a Holman Morri no le pagan. O sea, todos, todos, digamos, tienen a sus preferidos. Así como hay papás que tienen hijos preferidos. Sí, normalmente se niega, pero sí, de alguna manera se percibe. Se percibe. Entonces, la corrupción pulula arriba, aquí y abajo. Que permiten o permitimos que este se beneficie. Y muchas veces el de arriba sin saber. Ay, eso sí que me tocó vivirlo, claro. Lo que se llaman los goles que se hacen en la parte de abajo. Que son muchos. Ave María, cantidades. Mire. O de lo que no alcanzan a estar enterados los mandatarios. Entonces, en su alocución, el presidente de los colombianos, de los colombianos, que es mío, salió a hablar de las platas que se han robado los de la derecha. Porque él habla, él siempre habla con esta mano y con el otro hemisferio. Pero se le olvida que en el gobierno de él, en estos dos años y casi dos años y medio, se le olvida que su gobierno ha sido más corrupto que todos. Sí, ha tenido muchísimos escándalos. Lo que pasa es que no se han terminado de concretar, porque la justicia nuestra es muy lenta. Pero denuncias e investigaciones de sus funcionarios son muchísimas. Igual, sí. Recuerde que yo siempre lo digo, pues puede ser por joder, igual que los demás. No puede eso. Como estaba diciendo, como no hay cambio ninguno. No, no puede eso, le dije. O sea, el señor presidente se acostumbró a señalar. Y hoy está haciendo lo que él señalaba. Oiga, tremendo enredo ahora sí le resultó con lo de los tanques de la Guajira, ¿no? Porque empezó a hablar el subdirector. Entonces, ¿qué? ¿Los tanques de la Guajira es culpa de Duque? No sé, no, no pasa tan sinvergüenza. ¿Los tanques de la Guajira es culpa de Uribe? Explíqueme esa. O si no, para mandar a la cárcel a Uribe o a Duque. Sí, estamos absolutamente de acuerdo. Ese, ojo, si ese señor le permiten hablar, va a haber un revolcón dentro de lo que está sucediendo en este gobierno. ¿Quién le permitiría hablar? La fiscalía. ¿Y la fiscalía es de quién? Pues uno podría pensar que es medianamente independiente. Pero no, pero no, pero no, es que, es que, es que sabe que el problema es que... Si él mandó la terna. No, pero cuando ya entran los medios a tener las cosas con lupa, esa fiscalía, sin importar de quién sea, tiene que hacer el oficio porque sabe que también... Lo hacen bien hecho, tan bien hecho que ni quito esta en la casa, haciendo de las suyas y a lo mejor también negociando y siguiendo lo mismo, a lo mejor. No, pues Tapias es otra de las pruebas, Tapias ha estado en los mayores escándalos de los últimos ocho, nueve, diez años y está todavía muerto en la risa. Y siguen haciendo sus pilatunas y la gente de bien y la gente buena, perdiendo, esforzándose, perdiendo y parte de novedad. Y él señalando y señalando a los demás y diciendo que él es un verdadero cambio. Pero yo estoy preocupado porque recuerde que hasta hace como dos meses usted se reía de mí. Y yo también lo miraba así como, pero este, ¿qué fue? ¿Sabes lo que yo le dije? Que yo tenía esperanzas que él fuera a rectificar. Y usted me miraba de arriba abajo. Y les digo, estoy perdiendo las esperanzas de que este gobierno rectifique, porque pues yo no tenía, ni tengo nada en particular contra Petro ni su gobierno. A mí tampoco. Pero yo sí. A lo mismo. Pero venga James, hombre, yo no sé, me va a tocar reconocerle que vos como que vas teniendo la razón, porque usted decía, venga James, pero yo creo que este gobierno puede rectificar, todavía le quedan dos años y medio, entonces ya le quedaron dos años, tres, ahora ya son dos. Cuando usted no tiene humildad, difícilmente reconocerá. Cuando usted no tiene esa formación personal, no académica, porque la académica la tiene, pero él es un tipo que a los 17 años ya estaba por fuera. O sea, no tuvo la educación ni los valores para hoy venir a decir, yo me equivoqué y reconozco. Y es entendible, hay que mirar un psicólogo o un psiquiatra, no psiquiatra solamente para los locos, ¿no? Y que analice al presidente de los colombianos y se le puede ayudar, porque es un ser humano, es una persona. Pero, pero, él no se deja ayudar y es sacando con Colombia. Y aún está a tiempo, podría rectificar cosas para que el país enderezca el camino. Eso, correcto, para que esto termine afectando muchísimo menos a lo más grave, a los colombianos de a pie. Porque por ahí hay muchas historias. Y yo le digo, este gobierno se ha quejado siempre, yo lo dije con cifras, alrededor de 8 millones de pobreza extrema y casi 14 con algún grado de pobreza. Y me puse a ver hace unos 8 días las estadísticas y realmente que haya sacado de la pobreza extrema, solo es menos de medio millón de colombianos. Pero a un costo muy alto hacia los demás. Para finalizar, ¿por primera vez estoy de acuerdo con Petro? Sí. Sí. Este es un cambio. Satírico. Si es inteligente. Algo. Así de claro. Y así de sencillo. En un mundo en constante cambio, donde la seguridad es esencial, surge una solución que combina lo mejor de la tecnología y la presencia humana. Imagina un futuro donde la tecnología trabaje de la mano con la seguridad humana. En esta tarde seguridad, hemos llevado este concepto a la realidad. Nuestro conjunto de avanzados sistemas, desde alarmas inteligentes hasta cámaras de alta resolución y monitoreo en tiempo real, garantizan que tu hogar o negocio estén protegidos las 24 horas del día. Los 7 días de la semana. Este es nuestro proceso de oxonización para baítacos de vehículos. Elimine bacterias, hongos y malos dolores. Bueno, aquí ya terminamos el proceso de oxonización. Vamos a proceder a tapilar el cañón de ozono y aplicar el antibacterial para las escotillas que se llama Lysol. Eliminamos bacterias de los ductos y aparte de eso, le damos una fragancia especial. En Hablando Claro y Sin Tapujos, la noticia de la semana. Regresamos a Hablando Claro y Sin Tapujos. ¿Usted tiene claro, Petro, qué recursos ha girado para el Quindigo? No, es que no tengo claro los recursos que haya girado casi para todas las regiones. Ese tampoco lo tengo claro. Lo único que sé es que si tiene todavía muchísimos recursos en caja, sin ejecutar, que es lo más grave de un mandatario. Sí, vamos a tener Petar, vamos a tener Hospital de Alta Complejidad, vamos a tener Batallón San Mateo, vamos a tener recursos para vías terciarias, vamos a tener recursos para el agro en Rizaralda, vamos a tener recursos para el internet en Rizaralda, vamos a tener recursos. ¿A través de qué? ¿Cómo? ¿Quién? ¿Dónde? Oiga, sí, no le va a quedar fácil, no le han pasado bien los mandatarios regionales y locales en este gobierno, porque si hay una queja que ha sido permanente es precisamente esa lentitud del gobierno nacional en girar esos recursos que ya están aprobados en un plan de desarrollo. Claro. Y con los congresistas. Y con los congresistas, con la bancada congresista, creo que ahí deberían también invitar de manera clara a los tres alcaldes que también tienen una incidencia grande. ¿Tendrá palabra el presidente y vendrá? ¿Y tendrá palabra y sostendrá tren de cercanías? ¿Y tendrá palabra que Aeropalestino va a seguir? ¿Y tendrá palabra que habrá Petar? ¿Tendrá palabra el presidente el próximo viernes en Rizaralda? ¿Tendrá palabra para venir? ¿Tendrá palabra para venir? Ahí sí. Pues usted verá. O tiramos la pirinola o llamamos al brujo Pepito para que nos muestre la bola de cristal. No nos queda más remedio que esperar que ese próximo viernes, que el 9 de mayo, el presidente le cumpla al eje del café. Y yo quisiera, para finalizar, que esa pirinola terminada todos ponen para que gane Rizaralda y el eje cafetero. Así es, bien, bien. Somos Hablando Claro y Sin Tapujos, César Augusto Mejía Ocampo y que les habla James Amaya Albarán. El que no está en la mira es porque no es visible. Hasta luego. Hablando Claro y Sin Tapujos. Análisis político con los mejores. Conduce James Amaya Albarán. Hablando Claro y Sin Tapujos.